Vamos a presentarles una excelente opción, una casa de campo, una casa campestre, la denominamos así. Está ubicada, atención, a una cuadra de la avenida Chapare, en zona Quintanilla, a pocos minutos del centro de la ciudad de Cochamba, una bonita casa de estilo campestre. Estamos viendo imágenes de este inmueble, oferta a precio de propietario, porque este inmueble es exclusivo de MADE. El precio propuesto, 272 mil dólares, se puede vender con financiamiento bancario. Estaremos destacando detalles, aspectos atractivos de esta muy buena propuesta para usted. Atención, también tenemos información referida a la ubicación precisa en un mapa satelital. Acompáñenos, sean bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión a nivel país a través de Facebook y YouTube. Soy Marcela Gaterillas y junto a Carlos, ya eres experto en bienes raíces y marketing inmobiliario. Estamos comenzando. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de MADE. En los próximos minutos, desarrollaremos información completa de esta propiedad, ubicada en la zona de Quintanilla, a tan solo una cuadra de la avenida Chapare. Vamos viendo imágenes de esta bonita casa en Planta Baja. Es una casa campestre, sí. Está ubicada a pocos minutos del centro de la ciudad. Hablamos de zona Quintanilla, a tan solo una cuadra de la avenida principal Chapare. Un lugar hermoso para que usted pueda disfrutar de momentos de tranquilidad, sí. Pueda relajarse en estos espacios, estos ambientes. En Planta Baja, lo reitero, la oportunidad que usted buscaba. Casa campestre a la venta, con amplio frente. Estamos viendo, son 25.30 metros de frente. La superficie del terreno es extensa. 947.57 metros cuadrados. Cuenta con los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Cuenta con mucha atención. También con construcción auxiliar. Vemos imágenes de la construcción auxiliar a la cual hacemos visión. Por supuesto, tiene árboles brutales, incluso espacios de sembradillo. Importante mencionar que ambientes que tiene la construcción, ¿verdad? Casa campestre a la venta, con dos dormitorios. En instantes, mientras estamos ya en la construcción, por ejemplo, estamos viendo imágenes anteriores. Ahora estamos en la construcción, una sala en el comedor. También cuenta con la cocina, sí, con la tontería baja. Por supuesto, la construcción cuenta con dos dormitorios y dos baños. Sí, baños de quesitas, sino dos baños y dos dormitorios. Atención, el precio, 272 mil dólares. Carta de MAVE a precio de propietario. Cuenta con una fuente de agua decorativa en exteriores. También se ha empleado material como madera, con muchos detalles. Esta cocedora, una casa campestre. Pero si escuchó bien, Casa Campestre a la venta, Chirazona Quintaría. Vemos o conocemos los teléfonos de contacto con los otros de la oferta. 616-8280 y 4332-342. Momento de conocer la ubicación exacta de esta propiedad con amplia superficie de terreno de más de 947 metros cuadrados. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información y documento. Este vendría a ser el perímetro de esta propiedad con un amplio frente de más de 25 metros. Ubicada esta casa a tan solo una cuadra de la avenida Chapare, en la zona de Quintanilla, a simplemente dos cuadras del mercado central de Quintanilla. La zona cuenta con excelente acceso a transporte. La oferta está vigente. Queremos puntualizar, además de la construcción principal, el auxiliar cuenta con un espacio techado de churrasquero, con horno de barro. También importante señalar que cuenta con dos tanques de agua. Por supuesto, el agua, el servicio de agua, lo tiene las 24 horas del día. La oferta es para usted casa de campo, casa campestra, la venta en ubicaciones estratégicas y mejorable. Atención, personas interesadas en este instante, tomen contacto con nosotros. La oferta es de Mave, por eso está a precio de propiedad. Esta propuesta de casa campestra, la venta, casa de campo a la venta, se puede vender con financiamiento bancario. Precio negociable, además, si usted está interesado, está interesada en esta oferta, simplemente ahora mismo tome contacto con nosotros que estamos a su servicio. Gracias por habernos acompañado. Nuestro encuentro en otro momento con más informaciones, propuestas de inmuebles en oferta. Hasta pronto, país. Carlos, hasta pronto. Gracias, queridos amigos, por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Gracias, queridos amigos, por su atención. 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 Gracias.